¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Ghost of Tsushima, Eterno Cielo Azul. Vamos al lío, vamos a hacer la la misión esta, pero por qué no nos la ha marcado bro. Ahí está. Creo que está aquí abajo, ¿no? Vale, sí. Pues nada, vamos a hablar con Yuna y yo creo que ya le tiene que dar bastante poco, tío. Tiene que dar muy, muy poco. Y esta Yuna, ¿no? La gente entrenando para liar la parda. Y así tenemos que estar a punto de finiquitar. Tenemos que estar a punto de caramelo. No, no, no. No, no, no. Vale. Eterno Cielo Azul. Tiene que quedar poquito, poquito a poquito ya para terminar la historia, la main history. Vale, al final habla con tus aliados. Mi aliado, ¿dónde están? Mira, aquí hay un aliado. Vale, hablo con el monje. Señor Sakai. Dios, ya estarías aquí. Empezando como siempre antes de la palea. Vale, este, ok. Voy a coger aquí cuero. Y nos vamos a ir. Vale, opción, habla con tus aliados. Que no lo veo, tío. Allí está, vale. Y hay aliado, aliado. A ver, ¿cuántos hay? Ahora con Misako. Misako, crack. Masako, Misako, digo yo, ¿sabes? No, no lo vamos a llevar ante la noticia. Lo vamos a justiciar nosotros. Bien, bien. Buenas tardes. Hoy no se va a llevar más tiempo. O sea, es muy corto. Perfecto. Este otro aliado, ¿no? Vale. Este es el Kenji, este. El borracho. Estoy aquí por Taka Vale Hay un aliado más Vamos a hablar que este tiene que ser el último Ya Ahora ya hemos hablado con todos, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya creo que sí Llevo una vida preparándome Un día más no cambia nada Vaya frases, tío Se saca el puto juego, ¿eh? Vale, vamos a hablar con Yuna Y al lado de la herrería Lo mismo me da algún tipo de mejora o algo, ¿no? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? No creo, ¿verdad? Sería maravilloso No, no, no Ya se está declarando ¿Qué hablan, loca? No, no, no No, no, no ¿Qué quieres, ya? ¿Eres un miserable? No entiendo nada, eh. No entiendo nada. Absolutamente nada. Los tiempos de carga del final del juego le están costando un poquito, un poquito, ¿no? Muerto Izumi. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. No entiendo nada. ¡Vamos! ¡Vamos, Sakai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jean! No está aquí. ¡Vamos! 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 a uno por aquí, a otro por aquí no tío, si he esquivado, loco me envenena, loco que coraje tío, vamos a entrar por dentro a ver si hubiera algo vale, no veo nada, estoy dándole por dar no tío mi puta vida la tengo ahora mismo vale, este es otro líder pero bueno, los líderes ahora mismo dan un poco igual porque ya tengo todos los movimientos entonces nos da un poco igual es simbólico no hay nota he dado y se pira, tío, en nota porque es de los que envenena con puta vale, let's go parece que ahora mismo ha tenido como bajada de fps porque se escucha raro o al menos yo lo estoy escuchando un poco raro de vez en cuando tiene que llegar a uno al tío, ¿no? quiero volver a ver loco y por dónde entro es que no entiendo, tío porque te lo explican como el puto culo es decir, básicamente te lo explican como el puto culo básicamente te lo explican como el puto culo para mí es que compadre para buscar un lugar elevado vale, busco un lugar elevado hay que localizar el camp vale creo que si que por aquí, ¿eh? este sitio puede estar bien este sitio puede estar bien este sitio puede estar bien Esa atalaya es perfecta. ¿Cuál? Que no me veo la atalaya, tío. No la veo marcada. ¿Será ahí, tío? Tengo ni idea, hermano. Tiene que ser por aquí. Es que no la marca bien, tío. No la está marcando bien, tío. No sé por dónde puedo ir. Tiene que ser por ahí. Tiene que ser por ahí, pero... Vale. Voy a... ¿Cuál es? ¿Qué me dice, tío? ¿Me dice algo de no alertar? ¿No me dice nada de no alertar? Vale. Estamos jodidos, tío. Vale, tío. Me van a ver totalmente, vamos. Y si no, es un milagro. Joder, tío. Qué mal indican muchas veces las misiones que hay que hacer, tío. Ya están ahí, ¿no? Ya están ahí, ¿no? ¿Por qué? Qué bueno, tío. Enfrenta Tarakan en la mansión. Y no puedo pelear ya, tío. No me gustaría pelear ya, tío. No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío Eh, hola, ¿y cómo llego allí? Tendré que pelear, ¿no? ¿Qué cojones? Habrá que pelear aquí, ¿no? No entiendo nada, tío No entiendo, no entiendo, no, no Es que no entiendo, tío Creo que le va a dar igual Vale, perfecto No, 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 esquiva Te he esquivado ya siete veces, loco No, 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 no Se buguea, tío Se buguea, me ha quitado media vida, chaval Me ha quitado media vida, tío Es increíble, tío Me ha quitado media vida, compadre Me ha quitado media vida, tío Me piro Me piro porque no entiendo nada, tío Me ha reventado ahí la vida ¿Lo mato o qué? Gracias Está escuchando raro, eh Creo que es Bueno, si mato No Vale, perfecto Mato a dos Mato a otro Voy a tirar Recultor Tunai Vale, tengo la sombra ya Lo voy a tirar de adentro Por supuesto Que es el más grande Lo voy a tirar a este también Que es un líder Y este también No Vale, este Perdonad si se escucha mal, eh Pero es problema del juego, eh Escucha de vez en cuando Como raro, tío Está siendo problema del juego Vale, flechas al máximo Voy a intentar No hay nada por aquí, tío No hay nada No tengo esencia Me va a reventar, eh Necesito ayuda de gente, tío Necesito ayuda de gente Porque no tengo esencia No hay nada por aquí Eso es veneno, ¿no? Brutal Como se ve, eh Vale, o Vale No, tío Si he esquivado No me puedo acercar, tío Como me acerco, estoy jodido, eh No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo Pero si, tío Muy falso, loco Te estoy golpeando a ti ¿Tú por qué? Mejor enmedes a mí, tío Pero no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo Un poco falso, tío Un poco falso, la verdad No, tío No, tío Esquivado, loco Y otra vez, tío Me quedo en el suelo No, loco Y esta vez, tío Lo he derrotado A ver, puto Albor, tío Vale ¿Ya está? No Pero juega, claro No puedo Me muero ¿Cómo voy a detener el escape, loco Si me estoy muriendo? ¿No me rescata nadie? ¿O cómo? ¿What? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones? Voy a matar A los arqueros Que son más rápidos A ver si así me hago Ahora se va a liar, ¿no? Pero necesito ayuda, tío Necesito ayuda, ¿no? ¡Morre! ¡No! Lo siento Lo siento Lo siento Necesito el fantasma ya. Vale, voy a matar a este también. A ver, que ande, vale. Sí, sí, sí. ¡No! ¿Cómo soy yo cuando está medio muerto, tío? No puede ser el Khan, tío. Es el Khan. Parece que sí, pero no. No me cuadra, tío, que sea el Khan. Ahora están ahí en medio de la pelea, ¿no? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. Vale. No entiendo nada, tío. Atacad. Hay más gente, tío. No entiendo nada. No entiendo nada, what the fuck? ¿Es el Khan de nuevo? No. No, esquiva, tío. Estío, esquivando. Joder, vaya mierda. Necesito, tío. Lo que está pasando es que necesito... Lo que está pasando es que necesito... El poder de... El poder del Ghost. Por eso... Por eso me están poniendo... Por eso me están poniendo... Por eso me están poniendo tantos enemigos, para... Me están poniendo tantos enemigos, para que yo me saque, por fin. Para que yo me saque... El poder. Para que yo me saque el poder del Ghost. Y lo pueda reventar. Por eso me están poniendo tantos enemigos. Queda uno solo, tío. Necesito uno más. Ahora sí. No, no lo entiendo. No entiendo nada, tío. ¿Qué coño hago? Que no se entiende nada, tío. Que no, no, no entiendo nada, tío. Lo estoy reventando y no, no, no muere, tío. Ahora, tío, joder. Brutal, chaval. Un poco raro las peleas. Mal organizada, mal... No se sabe la cantidad de daño que tenía el enemigo. La que no tenía. Un poco raro todo, la verdad. Ha sido un poco raro, eh. La zona esta final ha sido un poco rarilla. Porque primero tenía mucha vida. Pero de repente le hemos pegado... Se ha quedado casi a mitad de vida y hemos ido a otro lado. Me han dado el poder del Ghost. Y no hemos hecho daño suficiente para matarlo, tío. Cuando lo más normal era que pudiéramos sacar al Ghost y matarlo, tío. No lo entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. Pasa con el tío. Algo tiene que pasar con el tío. Ahora. Templo de Hogaku. No lo sé. Mira, ahí hay otra habilidad mítica de esa. No lo sé. No podemos quedarnos. Mi tío vendrá por nosotros. No lo hará. En la batalla envió un mensajero. Hizo una oferta de paz. Y de reunirse. La vasagua tranquila bajo el árbol de hoja roja. La gomi. Entrenábamos allí cuando era niño. ¿Te acompaño? ¿Te acompaño? He de hacerlo solo. Mi única familia. Sí. A mí me duele pensar en Taka. El oro lo amo en su pelo. Purisa tranquila. Las reprimendas que me daba por beber. Y ahora, pues, hija. Ahora ya no tienes hermano. Estoy sola. A un fantasma pertenece a todos. Qué bueno, ¿eh? Eterno Ciro Azul. Mata al Khan. Y deten la invasión mongola. Perfecto. Y ahora me tendré que reunir con mi tío, ¿no? El fin de la soberanía. Diario actualizado. Es. Hay un obsequio. Tiene que haber. Tiene que haber una misión. Esto que es. Nueva montura. Es obsequio, ¿no? Vale. Pues entonces vamos a. Vamos aquí. Vamos a terminar el relato del señor Shimura. Vamos a hacer un viaje rápido. Y en principio vamos a hacer esa misión. Y lo dejamos por aquí. No sé yo si. Si habrá más. Fuera parte de. De esa misión que vamos a hacer ahora. Pero bueno. Si lo quiera, pues, estupendo. Si no, pues, nada. ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? Allí abajo. Acabo de verlo. Let's go. Vamos para allá. Vamos a hablar con. Con el Tito. Espérate un tío en el muelle. Tentarse y esperar. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Jin! ¡Oji Uwe! ¡¿Para que no llegaste? ¡Hay una conversación! ¡Este se va a hablar con vos! ¡Este se va a hablar con vos! ¡No es de ver vuestro! ¡No es de ver vuestro! ¡Sakaike! ¡Eso es un edificio del clan Sakai! ¡A día de hoy! ¡Ya no sois un samurái! ¡Qué cojones! Verifique todo por mi pueblo y lo volvería a hacer. ¡Que no os ha mirado para reemplazar a los perdidos! ¡Que ocuparán vuestras tierras! ¡Cabalgad conmigo! ¡Que cojones loco! ¡Cabalgad conmigo! ¡Es el señor Shimura! ¡No entiendo nada tío! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo que está pasando ahora! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo que está pasando ahora! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo que está pasando ahora! ¡No entiendo nada! ¡Sokomoto! ¡Te ojo! ¡No hay nada de mal! ¡No me lo he olvidado! ¡Suscríbete! ¡Habla con el campesino! ¡¿What?! ¡No se ha en el camino! ¡Me da la la la! ¡Oh, no entiendo nada! ¡No entiendo de la mentira! ¡No entiendo nada! ¡Qué más! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Dos marcos como el marco! ¡No entiendo nada! ¡¿Para que no se le da? ¡No entiendo nada! No entiendo nada, tío. No entiendo nada ahora mismo. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada ahora mismo. No puedo olvidar este gol. No puedo olvidar este gol. El camino de la zona de la ciudad es muy largo. Nukarumi, cuidado. No puedo. Así. No sé, tío. ¿Qué pasa, tío? Si ya hemos derrotado a todos, tío. ¿Qué está pasando, hermano? No hay nada. El día de hoy en día se ha reunido. No hay nada. 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 Se sentó un hermano como mío, Porque le habléis a los mayores ayer аpelton que salga y siempre比abilir así laپa a Schabernull... Es una rencor. No hay nada. Aunque de algún modo realmente es mocastica consciente. vamos a pelear no entiendo si quiere pelear o qué quiere hacer encima de la tumba de nuestro hermano y de nuestro padre no entiendo Un veneno, creo que hay un veneno amigo. Está venido la cosa fea. Tenéis honor. Por eso es el esclavo de él. Bueno, un samurai es esclavo de su honor. Vamos a pelear. ¿Queréis como un hijo? Más de continuar, la sirpe de los shimura sin voz. Empezar una nueva familia. A expensas de mi cabeza. Cobrarme las cerámicas, tío. Este es el último día juntos. Pero qué cojones, loco. Es hermoso. Está llorando y... Bueno, él es esclavo, efectivamente, de su honor. Loco. 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 me da pena tío, me da pena el tío me da pena el tío vamos a tener que pelear, ¿no? reflexión sobre la pérdida ojos que vieran mi dolor manos que mordan el mundo fuerza a cada paso ojos que vieron mi dolor ojos que vieron mi dolor el sino divide estas almas un sino que no queremos vínculo roto por siempre el sino divide estas almas nos remitirá la muerte y nos separamos aquí nos separamos imagino que no me voy a poder escapar así que no me voy a poder escapar por eso me voy a volver me voy a volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo ir! No, tío, esquivado, tío. Tío, esquivando, tío. Las esquivas no van bien, tío. Las esquivas no van nada bien, loco. Vamos a ver si... ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡A uno! ¡Vale! Las esquivas van regular, tío. Me llevo dando cuenta de todo el juego, tío. Todo el puto juego. Las esquivas van como el culo, compadre. ¡Ah! ¡Honradme con una muerte digna! ¡Joder, tío! Me encantaría ver los dos finales, pero yo realmente... No se trata de honrar o no, tío. Yo creo que... Que lo voy a perdonar. Voy a perdonar y me voy a ir. Al final es mi tío. Yo ya no soy un samurái, yo soy un ronin, digamos. Soy un fantasma. Y lo voy a perdonar. Elsa, la alakiri, aquí delante mía. No tengo honor, bien. Ahí está, cojones. ¡Ahí está, cojones! ¡Ahí está, cojones! ¡Ahí está, cojones! ¡Ahí está, cojones! Mono no Awa. Tacker Punch. Flipante. Flipante, flipante, el fucking juego, compadre. Bueno, no creo que haya nada más. Gente, este ha sido el final. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los que habéis seguido la serie conmigo. Ahora sí viene una nueva serie. El día 20 viene un nuevo gencito. Mañana directo de nuevo también en Twitch con Kraludu y Mobile. Y nada, gente. Muchísimas gracias a todos los que habéis seguido la historia y la saga conmigo. Para mí es como un Assassin's Creed, pero de Samurai, de Ninjas. Y me ha molado, me ha molado. No os voy a mentir, no os voy a mentir. Si tenéis tiempo, el platino es bastante fácil. Yo no creo que vaya por el platino. Porque estoy un poco cansado de Sandbox, de mundos abiertos. Pero es un juego que merece mucho la pena, que es bastante interesante. Y bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que les trae al canal. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fin de la traición. Para eliminar a las tropas mongolas que invaden Tsushima, pues habría que limpiarlo todo, ¿vale? Y al final acabaríais consiguiendo casi el platín. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos videos. Gracias de nuevo. Adiós.